Música Mi nombre es Víctor Carrascos Pella y me dedico a la fotografía y me gustan las pinturas igual Mis comienzos fueron en mi colegio la antigua escuela de tres sacada de Paredes Casas y copiando, bueno, haciendo las clases de copia en castellano haciéndole los dibujos a mis amigos y después ya mi papá me vio que tenía actitudes para el dibujo, para la pintura y me inscribió en un curso corto que hizo un dibujante en el antiguo lugar que estaba el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura en calle La Octava Mi papá sobre todo me apoyó porque él tuvo una experiencia con su papá que me contaba que una vez vistó ese perrito que tenía la RCA visto estaba como un megáfono ahí escuchando lo dibujó y le fue a mostrar a su papá y el papá en vez de apoyarlo se lo hizo tirar el dibujo y cuando vio que yo tenía actitudes me apoyó me apoyó y como le digo y le contaba que él me inscribió en ese curso del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura él lo enseñó a dibujar el cabello, la nariz, la oreja, los ojos, la boca, todo lo que está en el rostro El penúltimo día del curso el dibujante este lo hizo comprar en unos tubos de pintura al óleo y un cartón y lo enseñó a pintar y ahí fue el comienzo de conocer el color, el óleo pero después tuve espacios que por años no pinté nada porque me dediqué más al deporte pero siempre cuando iba a ver exposiciones me venían los deseos de seguir y volví a pintar bueno ya cuando tuve conocimiento del arte me gustaba bueno me gustó porque lo vi me gustó Pache Cortamirano un pintor de Santiago que hacía, trabajaba la figura humana era Jardis Vistuga y todos los buenos pintores que vinieron aquí a Teguco me gustaba irlo a ver y ahí observaba qué pinceladas tenían y cómo pintaban ellos casi las primeras exposiciones que hice se hizo una colectiva en el Instituto o sea en el Museo Araucano en la Avenida Alemania y ahí los pasaron una sala a cada pintor y también los puse ahí bueno y después participaba en la plaza en los veranos hacíamos una feria al aire libre de varios pintores viendo a otros pintores que hacían paisaje me gustó pintar paisaje y marina y todo lo que es naturaleza y eso fue los comienzos que tuve de empezar a pintar y ahí en esos años más o menos fue 80, entre 80 y 90 donde varias veces vendí mis cuadritos sí, les ha gustado incluso como siempre hay un libro de que la gente se expresa cuando ve una exposición siempre habían críticas buenas para mí y eso me incentivaba a tratar de mejorar y seguir vistando los tres hijos que tengo tienen actitudes para dibujar pero ni por lo se dedica ni por amor al arte al final pero lo he visto con su de repente he visto dibujos de ellos y tienen actitudes a mí me había comprado una cámara una cámara de marca Zenit que era rusa para sacarle fotos a mi hijo cuando salíamos de paseo y sacar paisaje y bueno una vecina me pidió que por favor fuera una licenciatura sacarle a su hijo y bueno después se me llegó la gente a pedirme y más y me gustó el rubro y empecé a a trabajar después fui dejando el otro trabajo que tenía y me dediqué solamente a la fotografía en los coletes ahí se se ganaba platita para sostener el hogar pero siempre no dejé de 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 hacer también parte de arte con la fotografía porque para las casas empecé a así como fue progresando la comuna he ido tomando fotos de calle de casas que ya no existen le ha gustado a la gente porque he mostrado también fotografía como patrimonial de para las casas y le ha gustado la gente reconozco que que la fotografía me ha servido para vivir pero sí me costó al comenzar a trabajar porque hubieron otros pintores o sea otros fotógrafos que no le gustaba la competencia que eran más antiguos y costó entrar en los colegios y todo pero bueno he tenido por años varios colegios que lo he trabajado y eso me ha servido para para vivir un poquito mejor y bueno después fui a vivir unas unas canos una una olimpos que compré usadita y me sirvieron para seguir trabajando y después ya derivé a la a la digital bueno en lo digital he aprendido a bueno a a bajar mi mi trabajo para matarlo a hacer de a poco iba aprendiendo lo digital que le cuesta o no que tiene más edad como el artista que llevo dentro me dan ganas de empezar a hacer algo no no dejo mucho mucho tiempo sin hacer nada nuevo de repente hago dibujos de algún de algún paisaje o por el medio de la fotografía igual la paso a la tela y esa es la inspiración que siento cuando vivía en Temuco participaba con la en la sociedad de artistas pintores de Temuco y todos los años a fin de año nos daban espacio para para hacer nuestra exposición colectiva entre los varios pintores en la sala de la plaza de alma y he participado en el concurso igual y en par de las casas igual he participado antes que fuera como uno participaba en ferias de arte mostraban en el colpi y en varios lugares donde se podía mostrar mostraba en el hall de la municipalidad antes que hubiese el centro cultural varias veces hice exposiciones ahí en el hall de la municipalidad de Barral Casa cuando para las casas comenzó a ser comunes y tuvo su el primer el primer encargado de cultura era Araneda y ese con varios encargados de cultura de la región hicieron una exposición itinerante a través de todas las comunas de nuestra región y ahí me pidieron hacer una pintura representando a Barralas Casas y esa exposición anduvo como un año dando itinerando en varias en todas las comunas de acá de Caustín bueno era un paisaje que estaba acá cerca del cerro acá en Barralas Casas y por un una fotografía que tomé la hice la pinté ellos me dieron la dimensión en la tela y ahí la pinté y la la mostré puede ser un día un día y medio o una semana porque bueno el óleo se puede seguir retocando solamente la acuarela es la que hay que hacerla lo más rápido posible y también he trabajado la acuarela porque la acuarela se trabaja en el papel húmedo y y hay que ser rápidos los colores antes que se seque el lápiz y grafito es para dibujar y bueno después está el óleo que los colores principales son el azul el amarillo y el rojo más el blanco porque esos son los 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 primarios colores primarios pero de ahí se puede se puede ir combinando y consiguiendo colores diferentes se trabaja con con trementina con aceite y linaza purificada y en tela o puede ser en cartón fabricado que se compra en las librerías bueno el óleo se puede pintar en en madera en varios elementos que se pueden ocupar bueno hay de diferentes tamaños según se pone el retoque que quiera darle o no se ocupan diferentes tamaños cuando es una tela muy grande se ocupan bueno pinceles más grandes para cubrir más rápido la tela me gusta más o sea como como que me gusta el color otoñal aunque no me crié en el campo yo me crié en la ciudad pero siempre me ha gustado el paisaje lo que sobre todo el tiempo mejor para pintar y conseguir más colores el otoño porque si usted pinta bueno en invierno es poco el color porque son más grises los colores mientras que ya en el verano hay más verde es casi puro verde variedad de verdes que casi todos se parecen bueno no no es muy bueno porque no hay muchas oportunidades de que los artistas puedan mostrar sus obras cuesta conseguir un espacio bueno a mi modo de ver no lo veo muy espucioso porque la gente o sea los jóvenes nos interesan mucho en practicar la pintura o cualquier índole de que encierra la cultura no no hay mucho entusiasmo en los jóvenes si hay hay mucho no consideramos que no hay mucho apoyo en en la en la municipalidad o en el o en cultura porque hemos sabido que el gobierno central siempre envía fondos para la cultura pero no no se ayudan mucho los artistas de repente prefieren a lo mejor devolver las platas y no 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 llegar a los a los que hacemos arte o cultura hemos formado para conseguir recursos para la para la cultura para el arte hemos formado un grupo que se llama gestores culturales de para las casas hay varias ramas de la cultura que encierran ese grupo como ser hay hay pintores hay cantantes hay hay raperos hay 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 artesanos hay hay gente que hace cerámica y varios varios rubros del arte y la cultura bueno mi mensaje sería que si si les gusta les gusta el arte en cualquier su sus ramas cantar pintar cualquier cosa o artesanía o cerámica todo lo que concierne el arte y la cultura lo hagan aunque no miren no miren que que puede que no lo hagan conforme para ganar dinero sino por amor al arte como se dice porque porque uno quiere el arte y la y quiere que que los artistas puedan surgir aunque no tengan muchos muchos medios necesarios pero traten de de sacarle algo a a a a su presupuesto y y hagan arte a la 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 Gracias.